¡Buen día chicos y chicas! Espero que estén muy bien y que todo vaya bien en casa, en el trabajo y en donde quiera que te encuentres. Yo soy The Corbus y estoy super bien. En el video de hoy les vengo a hablar acerca de una planta relacionada a estas fechas y que resulta muy interesante, aun cuando te enteras de que hay ciertas cosas que no sabes acerca de ella. Y pues bueno amigos, el día de hoy les traigo todo lo que tienes que saber acerca de la flor nochebuena. O isetia, flor de pascua, pastora, o corona del inca, o pascuero, o... Bueno, esta planta tiene muchos nombres así que mejor lo dejamos hasta aquí. Ahora sí, si quieren aprender más acerca de esta tradicional planta mexicana y símbolo de la navidad, quédate hasta el final del video. La flor nochebuena es una planta que recibe el nombre científico de Euphorbia pulchérrima, la cual pertenece a la misma familia del ricino, es decir, una planta muy parecida a la nochebuena, a diferencia que la planta del ricino en cierta manera es venenosa. La flor de pascua es considerada una hortaliza, o sea, una planta que es cultivada en huertos. De ahí también nace la horticultura, la cual es la ciencia que se encarga de la producción de hortalizas. Esta flor es originaria de México, que se han introducido en distintas zonas del mundo, y se han modificado las técnicas para el crecimiento y cultivo. Como dato curioso, se puede decir que la flor de pascua es una de las plantas más cultivadas en todo el mundo. Algo interesante, y que muy probablemente hay muchas personas aún que no saben o no han notado, es que estos pétalos rojos en realidad no son pétalos como creen, sino que son nada más que hojas que toman tonalidad roja debido a la temporada de cultivo. Es decir, el color de estas hojas dependen de la forma en la que éstas se cultivan. En realidad, todas las plantas tienen las hojas de color verde. Para que éstas tomen el color rojo, se debe mantener en un lapso de 6 a 12 horas en total oscuridad. Algo que solo pasa en otoño e invierno, y que coincide perfectamente con el mes de diciembre. De ahí su nombre. Y una de las razones por las que se ha convertido en un icono navideño mexicano. Las flores reales son aquellas que se encuentran en el centro de las hojas. Las flores de esta planta están formadas por un pseudanto. Es decir, una flor falsa. Pues esto hace parecer que la planta solo tiene una flor. Aunque está comúnmente dividida en 5 pequeñas flores distintas. La planta de Nochebuena puede llegar a medir hasta 4 metros y crece en ambientes tropicales. El estado natural tiene características distintas a las que son cultivadas por el ser humano. Como segundo dato curioso, cabe decir que el nombre que recibe esta planta en Estados Unidos y Europa, es decir, Poinsettia, recibe su nombre del estadounidense botánico y político Joel Poinsett. Y en tras visitar la ciudad de Taxco en México, quedó maravillado con la belleza de la flor de Pascua. Y esto lo llevó a introducir esta planta en los Estados Unidos, por lo que se comenzó a llamarle Poinsettia en ciertas partes del mundo. Sin duda, esta planta le ha dado más fama y reconocimiento a México en los últimos 200 años. Y es muy probable que cuando se escuche a alguien hablar sobre esta planta en algún lugar del mundo, lo primero que se les venga a la mente es México. Hemos llegado al final del video de hoy, si te pareció interesante y si aprendiste algo nuevo, puedes dejar tu simple pero importante like y suscribirte al canal para ver más contenido de este tipo. Igual no olvides activar las notificaciones para cuando suba el siguiente video. Puedes ayudarme comentando que tal te pareció el video y si te gustaría que hiciera alguno de una especie o tema que a ti te interese saber. Y ese será el siguiente video. Yo soy The Corbus y nos vemos a la próxima. Les doy una excelente despedida y les deseo muy buena fortuna.